La historia con las TIC ha sido transformación porque he podido impactar mi vida personal, la vida familiar y la vida de muchas personas. Soy Milton Fernández, soy ingeniero, gerente de proyectos y me desempeño como CITI en varias compañías. Estudié en un colegio donde tenía un énfasis de tecnología y desde sexto o séptimo de bachillerato empecé a tener ese conocimiento o esa pasión. El énfasis del colegio era tecnología. Ese ejercicio fue realmente la oportunidad de decir, ok, quiero ser desarrollador, programador, ingeniero. Mi experiencia dentro del ejercicio de gerencia de proyectos y de tecnología ha sido muy enfocado en el tema de emprendimiento y específicamente en la categoría FinTech, que es todo el tema de transformación digital para las finanzas. Justamente con el ministerio y con varias convocatorias que el Estado ha dado apoyo, realmente tengo la experiencia que ha habido un apoyo, tanto económico y tanto de capacidades, para fortalecer los diversos proyectos o emprendimientos en los que realmente participo directa o indirectamente. Yo le digo a un emprendedor, no se pierden las oportunidades porque están disponibles para tomarse. Lo bonito del emprendimiento es que no solamente genera ingreso económico para una persona o quien está liderando, sino es que genera empleo y el empleo también produce más valor para las familias y para los proveedores y para las diversas personas que interactúan. Realmente la tecnología facilita ese crecimiento y ese crecimiento económico apoya a todos. Esta fue mi historia con las TIC.